y de comunicación y que los lleva a conectarse con el mundo de una manera diferente. La propia Sofía nos cuenta. Jason y Maximus de 6 y 4 años hacen las mismas cosas que otros niños de su edad. Juegan, se pelean, van a la escuela, hacen tareas, y al final del día se preparan para dormir y empezar otro nuevo día. Ellos llegaron al mundo para llenar mi vida de felicidad como todo el hijo y con ello una responsabilidad especial. Mis hijos son autistas y aunque su diagnóstico es leve, requieren mucho amor, dedicación y compromiso para ayudarlos a vivir en este mundo donde no todos los entienden. Mi trabajo como reportera requiere pasar largas horas fuera de casa, por lo que la ayuda de papá es de suma importancia. Vialmente vivimos en una rutina donde las terapias de habla y ocupacional son primordiales para ayudarlos a manejar situaciones de la vida diaria, como tener paciencia, a esperar su turno, aprender a escuchar y entender lo que se les está diciendo, manejar la ansiedad, y algo tan sencillo como abrazar para saludar. Porque la proximidad casi siempre los irrita. Para muchos estas cosas nacen naturalmente, pero no es así cuando hablamos de un niño con autismo. Jason es sumamente distraído. Se entretiene enfocando su atención en mover objetos bajo un mismo patrón, por lo que llamar su atención es importante para lograr que se concentre en lo que debe hacer. Esto incluye lograr que te mire directamente a los ojos. Para entender las instrucciones, por lo que se recurre a recursos con una cámara fotográfica para lograr este objetivo. Máximus es bastante activo. Es pasivo. Inteligente. A sus cuatro años puede leer. Manejar una computadora, un iPad, y juguetes electrónicos solo. Pero su manejo del idioma es limitado, y casi siempre grita. Para equilibrar sus reacciones a estímulos visuales, auditivos, del tacto y la coordinación motora, realizan ejercicios como balancearse de un lado a otro, o rebotar sobre una perrota. Mi vida familiar es como la de cualquier otra madre. Les preparo sus alimentos, recojo la casa, los ayudo a vestir, pero lo más importante es ayudar en sus terapias. Pues solo así, podrán alcanzar sus metas y derribar las barreras un día a la vez. No estaría fácil. A veces me pregunto cómo será el futuro para mis hijos, pero inmediatamente entiendo que su futuro depende del trabajo diario y constante. Pues verlos mejorar es la mejor recompensa. Estábamos hablando aquí, porque por supuesto no es fácil para una mamá con dos niñitos con autismo, es uno, y es difícil, mi mamá como tú sabes tiene un, yo tengo un medio hermano que es retardado y tiene autismo también, así que sé lo que tú pasas, claro que tú lo pasas doble. Te agradezco tanto que nos hayas dejado entrar en tu hogar. Tengo como mil preguntas que hacerte. Sabemos que no se sabe la causa del autismo, que no se sabe cómo curarlo, pero estas terapias son de vital importancia para que estos niños puedan entrar un poquito más en nuestro mundo. Bueno, definitivamente, Mari. Permitir hacer este reportaje porque entiendo que uno como comunicador tiene una responsabilidad muy grande y hay millones de personas en el mundo que pues tienen hijos con autismo y hay otros que lo tienen y simplemente se niegan, Mari. Dicen, no, mi hijo está bien. Y yo creo que el papel de nosotros es decirle, no se nieguen, aún es realidad. La decepción temprana es clave. Es clave, sean valientes y ve que su hijo tiene algo que no es normal. Hay ayuda, hay ayuda. Simplemente diga, necesito ayuda. Vaya a la internet y ponga autismo ayuda. Ahí está todo lo que necesita. Trabaje duro. Y no es tan solo, por cierto, porque uno de cada 100 niños aproximadamente tiene autismo, uno de cada 90 sí son varones. Hay más varones con autismo que niñas. Lo más importante, Mari, mira, mis hijos están mejorando a una velocidad impresionante. Yo quiero que entiendan que la terapia es la esperanza para mejorar en autismo. No hay una pastilla, no hay nada. Pero por favor, trabajen duro y van a ver el resultado. Ya que mis hijos lo están logrando y por qué no la gente que está ahí no lo puede hacer también. Gracias. Por supuesto que sí, gracias a ti. Y a ustedes hasta mañana. Gracias.